Hoy en farmacias.com te presentamos los parches reductores de cicatrices trofolastin, unos parches que nos ayudan a suavizar las marcas de las cicatrices, tanto lisas como las que han formado queloides. Los parches trofolastin previenen y reducen las cicatrices hipertróficas recientes, antiguas o queloides, producidas por una cirugía general, cirugía estética, heridas traumáticas, quemaduras o cortes. Estos parches se componen de apósito de poliuterano y están disponibles en varios tamaños, 5x7,5 cm, 4x30 cm y 10x14 cm. Tiene los siguientes beneficios. Presenta una gran adherencia sobre la piel, gran adaptabilidad a las diferentes partes del cuerpo y distintas cicatrices. Se pueden recortar para adaptarse al tamaño de la cicatriz. Son impermeables. Ofrecen protección solar. Pueden permanecer fijado en la piel hasta 7 días según el tipo de cicatriz, sin necesidad de despegarlo cada día. Para su uso hay que tener en cuenta los siguientes puntos. 1. Antes de colocar el apósito, la zona de la cicatriz debe estar limpia y seca, sin resto de agua o cremas. 2. Puedes cortar el parche a la medida que más se adecue al tamaño de su cicatriz. 3. Abre el apósito retirando las láminas que protegen al adhesivo. 4. Aplícalo sobre la cicatriz. 5. Presiona ligeramente para que se quede adherido por completo. Hay que tener en cuenta las siguientes indicaciones. No emplea reductor de cicatrices si la cicatriz aún presenta puntos de sutura. 5. Está abierta o supura. 6. No emplear en piel irritada. 6. Está contraindicado en quemaduras de tercer grado. Y recuerda, no olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte ninguno de sus productos y vídeos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!